Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world Retrasado Me va un poquito lento Ah, me caí Es que me va lento esto, no sé por qué Madre mía, ya hemos conseguido a uno Y... Vamos a conseguir a otro más dentro de nada Ah! La música esta me está poniendo nervioso, tío Vale, ya estamos el segundo Nooo, he muerto Mierda Empezamos aquí Bueno, menos mal Casi morimos ahí, tío Yiii, casi Y el tercero Vale, ya tenemos los treos Vale Yepa 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 Tutututurum Y antes, bueno, ya hemos conseguido a esta tía La desbloqueamos La desbloqueamos Wow Y hacemos ahora El siguiente nivel Rápido Pato a la guacamole Papi Papi Nooo Yo lo quiero Cabo en la puta Nooo, otra vez en pato, nooo Que pesados con convertirnos en patos, tío ¿Qué coño es esto? ¿Cocinero? Pinche huevón Es gracioso porque es un pinche De cocina Ja Que chistoso ¿Cómo coño? No Ah, vale ¿Por qué me va lento a veces esto, tío? No lo entiendo No puedo pillar eso Ey, sí, sí, sí Ah, no Ha cortado la cuerda solamente Tío, me va muy lento el juego, eh Ah, vale Que hace como una especie de masa rara Que mal, ¿no? Nooo No No, no he podido pillarlo No, 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 no No, tío, enserio Que triste que es Nooo, mi vida Que no podio matar eso Da igual En serio No lo he matado Qué mal me está yendo esto Lag no Lo siguiente Qué mal me está yendo esto Hasta luego Porque aquí hay un nivel secreto Se ve pero vamos A kilómetros Vale Esta ha sido muy fácil Pero no me gusta ser un pato, tío Hey Ahí hay una moneda Se creían que no me iba a dar cuenta No Aquí abajo, cabrón Joder, tío He conseguido al otro, ¿no? No Joder, tío Vale Prefiero morir Necesito el corazón Joder ¿En serio? Joder Tío, ¿por qué va tan lag esto? Venga No Qué mal No, pero por aquí no Venga, venga Ahí abajo hay una cosa A mí que no me jodan Se creen que no lo he visto ¿Qué? Tío Yo también me muero Yo también me muero Qué mal Qué mal todo Puto chili Picante Para nada se sabe que ahí está el nivel secreto Para nada Para nada Y lo hacen ahí de Wow No lo sabíamos Vale, perfecto A ver Qué es lo que hay que hacer Me ha gastado una vida Pero bueno Me da un besito Me quiere Cómo mola eso He muerto Qué mal ¿Por qué me va a dar la ja hora, tío? Nos hemos pasado Sí Hemos conseguido todos Vale Y epa Plata Bonus Y casi oro Fiesta de los muertos Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo El Rayman Hasta la próxima Chao